La embotelladora estadounidense Pepsi Group anunció la decisión de recortar personal en Estados Unidos, México y Canadá, debido a su plan de reestructuración y a la disminución de ganancias para 2009. En nuestro país serán 2.200 los empleados despedidos. El ingreso de los trabajadores mexicanos cayó en el último año. Según cifras del Inegi, este año disminuyó el número de trabajadores con ingresos de entre 3 y 5 salarios mínimos y aumentó quienes ganan de 2 a 3 salarios mínimos, lo que significa que más de la mitad de la población trabajadora en México gana cuando mucho 4.500 pesos mensuales. El Banco de México informó que dejó sin asignar, por segunda ocasión en la jornada, un monto de 400 millones de dólares convocados para su venta mediante el mecanismo de subasta interactiva. Desde que instrumentó dicho mecanismo el pasado 8 de octubre, el Instituto Central ha inyectado al mercado 13.581 millones de dólares. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, afirmó que el paquete de 700.000 millones de dólares del rescate financiero aprobado por el Congreso no es una panacea para todas nuestras dificultades económicas, sino que el propósito es estabilizar el sistema financiero. El director general del Fondo Monetario Internacional, Dominique Straucan, afirmó que su institución ha calculado que en 2009 el precio intermedio del barril de crudo podría situarse en 100 dólares, agregó que la recesión puede hacer que los precios del crudo sigan cayendo. Compañías productoras de chips en todo el mundo están recortando su producción y su gasto de capital, ya que han debido lidiar con las flojas ventas de computadoras de cara a la temporada de compras para las fiestas de fin de año. Esto entra en la crisis económica que está afectando la confianza del consumidor. Para Noticias Telemax, Adriana Flores.